Bueno, conmigo Olmedo Barrocha, el exdirector de Programación de Inversiones del MEF. ¿Y quiénes les toca recibir este CEPADEM? ¿Dónde cobrarlo? ¿Desde cuándo cobrarlos? ¿Quiénes tienen derecho y cuánto van a recibir? Todas esas preguntas están aquí los funcionarios del MEF porque se pretende que a inicios de diciembre se estén entregando los primeros certificados que, bueno, esta es la novedad Olmedo, que no sabía que incluso pueden usarse para pagar cuentas con el Estado. Bienvenido a Nix Noticias. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Bueno, antes de entrar a contestar tu pregunta directamente, es necesario comentar qué es el CEPADEM. Claro. O sea, la semana pasada se sancionó la Ley 60 del año 2017, el 27 de septiembre del 2017. Y la virtud de esta ley es que se crea el certificado de pago para la devolución de los decimotercer meses que fueron retenidos durante el año 72 al año 83. Y esta ley tenía un antecedente que era la Ley 15, también del 2017, que lo que hacía era reconocer el derecho de estos pagos. Correcto. Pero con el afán de concretizar o ser más concretos en el pago, lo que se hizo fue crear estos certificados que una de sus mayores virtudes es que es negociable. Por lo tanto, cuando tú recibas o el beneficiario reciba los certificados, va a poder ir, por ejemplo, al Banco Nacional y a cambio de un pequeño descuento que no debe pasar del 10%, puede monetizar o hacer efectivo el valor de cada uno. ¿Cuánto es el vencimiento de estos? Sí. Según la ley, hay cuatro periodos que se dividió el rango del periodo del 72 al 83 en cuatro periodos. Estos cuatro periodos generan un certificado por cada periodo. O sea, la persona que trabajó del 72 hasta el 83 tendrá derecho a los cuatro certificados. Ok. Pero si trabajó menos, tendrá derecho a los certificados que... Proporcionalmente. Exactamente. Entonces, ¿qué dice la ley? Se redimen en el 2019, el primer periodo, 2020, segundo periodo, 2021 y el 2022, el tercero y el cuarto periodo. Ok. La persona puede esperar, el beneficiario puede esperar y recibe el 100% del valor que está en el certificado. Pero si lo desea, también puede ir a negociarlo de la forma en que te acabo de... Por ejemplo, me dices, esto puede ser para pagar hipotecas, para pagar préstamos con el Estado, por ejemplo, los que tienen deudas con el IFARU, y ahí también hay un descuento o ese puede aplicarse al 100%. No, ese es el 100%. El 100%. Ese es el 100%. Y, bueno, nosotros estamos ahora, tenemos la misión de hacer toda la programación y planificación de la entrega. Y tengo que decirlo, aprovechando la nutrida audiencia de tu programa, Fernando, y de este canal, es que, escúchese bien, no es necesario que ningún beneficiario se tenga que registrar en ninguna parte. Es decir, la fila de personas jubiladas que hay en el edificio de... No es necesario. No es necesario. No es necesario. El derecho que tiene cada uno de los beneficiarios se lo otorga el estar registrado en la base de datos de la Caja del Seguro Social. Ese registro no es de hoy. Ese registro viene desde el 72 hasta el 83. Lo que nosotros habíamos previsto es que, precisamente como hay una gran expectativa, hay una energía contenida durante 40 años, que iba a haber una afluencia de público, de beneficiarios a buscar información. Y por eso se había tratado de canalizar en oficinas del MEF, pues, la atención a estas personas. Superó nuestras expectativas. Y por eso es que estamos también divulgando y comunicando que no es necesario registrarse. Tranquilos, no se tienen que ir a registrar. Hay una línea caliente para esa información. Sí. Hay una línea caliente. Yo, en este momento, no tengo aquí el número. Lo tengo en el celular, pero te lo puedo dejar después para que ustedes lo puedan pasar durante su programación. ¿Y cuál es la idea? Nosotros vamos a estar ayudando a informar a las personas de... Más bien ayudando a la Caja del Seguro Social en la depuración. Y esto es bien importante, fíjense. Hay 40 años de base de datos. Base de datos, cuando yo hablo de base de datos, Fernando, y es importante también decirlo, es que es el registro en una computadora. Claro. De tu nombre, tu número de cédula, tu número de seguro social, porque hasta hace poco la cédula es el número de seguro social. Sí, antes era un número distinto a tu cédula. Pero estos beneficiarios... Todos tienen un número distinto. Todos tienen un número distinto. Entonces, tú te puedes llamar Fernando Correa Yolí. Y otro día tu empleador te puso Fernando Correa. Y otro día tu empleador te puso Fernando Correa J. Y otro día tu empleador te habrá puesto Fernando Correa. Correa. Fernando C. Correa. Es la misma persona. Eso hay que depurarlo. Y está bastante adelantada la depuración en cuanto a nombre, con respecto a su seguro social y con respecto a la cédula. Lo que está siendo un gran empeño y está siendo apoyado también por muchas entidades del gobierno, es la caja del seguro social para la depuración de establecer el monto. Porque, por ejemplo, tú pudiste haber trabajado en el sector privado. Y en el sector privado el decimotercer mes no tiene tope. Tú cobras tu decimotercer mes en base a tu salario. Pero después pasaste al sector público. En el sector público sí tienes un tope de 400 dólares. 400 dólares. Entonces, todo ese cálculo que está registrado en la base de datos de la caja del seguro social se está depurando para establecer el monto correcto, justo y suficiente. Ni más ni menos. Caso, por ejemplo, de personas que tengan un familiar fallecido. ¿Quién tiene la primera opción de cobro de ese cónyuge, sus hijos? Sí. ¿Quién? La ley establece un mecanismo ágil para que el que primero cobre sea el cónyuge superviviente. Ok. Para eso simplemente tendrá que demostrar su condición de cónyuge. Pero también puede mostrarlo a través de su condición de relación o de hecho, de forma permanente. ¿Su viuda o viudo? Viuda o viudo. En caso de que no haya un viuda o un viudo superviviente, entonces serían sus hijos. Ahora, esto, la novedad que tiene, Fernando, la agilidad, es que esto lo va a determinar el pagador del Cepadén. No vas a tener que ir al Tribunal de Trabajo, porque el artículo 155 del Código de Trabajo establece que hay un mecanismo para cobrar los salarios y los derechos laborales que quedan pendientes cuando alguien fallece. Ni tampoco vas a tener que ir a los tribunales en una sucesión. Pero solamente si existe un viudo o una viuda o si existe un hijo. Si ya no existe ni viudo ni hijos, entonces sí tendrías que someterte a lo que establece la ley hasta el día de hoy. ¿Ese es el caso de nietos y de sobrinos? Sobrinos, hermanos. Pero esos serán los pocos. Empresas, por ejemplo, el IRRE, el INTEL, los casinos, ERSA, los ferrocarriles, todas esas empresas que eran empresas del Estado, pero con una condición de empresa privada. Bueno, todos los trabajadores a partir del año 72 en la empresa privada, todos los empleadores tenían que retenerle la partida del décimo tercer mes o pagárselas. A partir del año 1974, todos los que están en el sector público, porque hubo una brecha ahí de dos años entre el sector público y el sector privado. Pero desde el 72 o 74, todos tienen derecho que hayan trabajado. Eso sí, que su empleador haya registrado obviamente el... ¿Qué pasa? Por ejemplo, se va a reconocer un interés del 72 al 83, del 3%. Del 3% hasta 12 años. Es decir, los periodos de 1972 a 1983. Exactamente, hasta 12 años. Sí, los demás años no se reconocen. No se reconocen, ¿por qué? Bueno, Fernando, mira, ahí es importante tu pregunta, me permite... Sí, porque ahora viene Luis Chen González y ellos dicen, bueno, ¿qué pasa con esos 40 años de interés? Sí, bueno, es un tema financiero. O sea, lo primero que yo creo que hay que rescatar es que ha habido voluntad después de 40 años de pagar. Estamos hablando de una cifra muy importante. Estamos hablando de casi 400 millones de dólares. Y esto, en una negociación que hubo en la Asamblea, porque hay que recordar que esto fue, que la Asamblea Nacional tiene soberanía legislativa. Claro. Y ellos, en la Asamblea, se hace un consenso y se llega a la conclusión de que hasta 12 años podíamos hacer factible el pago de la manera en que se está haciendo. Después de eso, estábamos comprometiendo la viabilidad de ese padeño. Entonces, era o ponerle ese tope o simplemente abandonar el proyecto. Bueno, lo importante, uno no tiene que ir a las oficinas del MEF, puede hacer ese trámite por teléfono a ver cuándo le toca. Todavía la cifra de cuánto le toca a cada quien no está depurado. Eso está trabajándose en la Caja de Seguridad Social. Lo que sí pueden tener es si es o no. Exactamente. Puede hacerlo telefónicamente y en el interior también hay oficinas provinciales. Las regionales del MEF están habilitadas y con personal que está trabajando. Y quiero aprovechar la oportunidad. Quiero pedir disculpas si alguien está llamando y de pronto no se le puede atender. Hay muchas llamadas. Se han atendido casi, casi hasta el día de hoy unas 100 mil personas. O sea, y estamos hablando de cinco días. O sea, y hay una capacidad instalada. ¿Cuántas personas son? Porque se habló primero de 300 mil y ahora de 600 mil. 600 mil. 600 mil son los beneficiarios, pero en los beneficiarios hay diferentes rangos. Puede ser que uno tenga los 12 años, otro tenga un año, otro tenga tres. Sí, sí, bueno, son 12 años en el Estado donde hubo despidos y hubo gente que se fue para la empresa privada. En general, 600 mil. Bueno, ya saben, entonces, usar esta línea telefónica y las oficinas regionales del MEF, y a partir, va a salir publicado en periódicos. Vamos a estar divulgándolo en diferentes medios de comunicación, redes sociales. Estamos trabajando en la estrategia para hacerlo más accesible al público. Y la idea es que tengan una buena experiencia. O sea, que la entrega no se convierta en algo traumático, sino que sea una buena experiencia con la conciencia de que estamos haciéndole una atención a un cliente. Exactamente. Y además, lo importante, puede usarse para pagar tributos, puede usarse para pagar préstamos hipotecarios al 100% y, pues, se espera que entre un 5 y un 10% se cobre de comisión a los que, pues, quieran monetizar este certificado. Olmedo Arrocha, del Ministerio de Economía y Finanzas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!